¡Hola a todos modernos y modernas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos toca hablar sobre una teoría muy oscura de Disney. Timón, ¿qué haces? Voy a adelantarlo hasta la parte donde aparecemos. Pero no hay que ir en desorden. En efecto, Pumba, lo mejor será empezar por el principio, y es que Disney comenzó a producir películas en 1937. La primera película fue Blancanieves, y en esa misma podemos encontrar un detalle que se repetirá en muchas otras películas posteriores. Seguro que cuando piensas en Blancanieves, también recuerdas a su madrastra. Y eso mismo te llevará a pensar quién es la madre, dónde está o qué le pasó. Y es que no son pocas las princesas Disney que no tienen mamá. Ejemplo de ello son Cenicienta, Bella, Pocahontas o Jasmine, por mencionar algunas. Bien es verdad que en algunos largometrajes, sobre todo en los más recientes, esta figura sí aparece. Pero cuando lo hace, o bien es una villana o no suele tener un final muy feliz. Lo cual me da para hacer otro vídeo, así que ya sabes, déjame en los comentarios si te gustaría que lo hiciese. La teoría que vamos a ver hoy tiene que ver con una princesa Disney que irónicamente sí que tiene mamá, aunque la perdió de forma violenta. Ya sabéis que Walt Disney tenía predilección por dejar a sus protagonistas huérfanos. Pero antes de comenzar con ella, quiero dejar claro que nada de lo que se va a contar forma parte del canon oficial de la película. Con este vídeo solo quiero dar respuesta a una de las cosas que no tienen sentido en la sirenita, y es que, ¿por qué las hermanas de Ariel no se parecen entre ellas? Por cierto, muchas gracias al usuario PlayerFlower por su duda, ya que dio lugar a este vídeo. Y ahora sí que sí, ponte cómodo colega, que comenzamos. Si hacemos memoria, recordaremos que Ariel es la menor de las siete hijas que tiene el rey Tritón. Y eso se nota mucho en su carácter despreocupado y soñador, incluso diría que carece de responsabilidad, ya que mientras sus hermanas se preparan para hacer su actuación, Ariel ni siquiera se presenta a la misma. Esto hace que su padre se enfade mucho. Y aunque esto a ella no parece importarle, podemos ver cómo sus hermanas, por otro lado, están asustadas. Este dato nos da una pista importante acerca del carácter del rey. La segunda pista la encontramos en el cabello de sus hijas. Si nos fijamos, veremos que una de ellas tiene el cabello muy oscuro, tres lo tienen castaño en diferentes tonos y dos son rubias. Solo Ariel es pelirroja, al igual que su madre tenía, con la que además guarda un gran parecido, mientras que esto no ocurre con las demás. ¿Por qué será? Es aquí donde encontramos el dato más oscuro de la teoría, y es que cabe recordar que Tritón es el rey del mar, y que entre la realeza siempre se ha intentado conservar una línea de sangre pura, por lo que los matrimonios entre familiares cercanos no eran extraños. Parte de esa teoría cree que Tritón y su hermana se casaron y que tuvieron dos hijas, a Tina, que sería físicamente muy parecida a Tritón, y a Lana, que se parecería más a Úrsula. Pero ese matrimonio no duró mucho, ya que el rey, frustrado por no conseguir un heredero varón, volvió a casarse hasta con tres mujeres más, buscando de forma incansable ese ansiado hijo. Pero estarás pensando, ¿se separó de todas ellas? Según esta teoría no lo habría hecho. Tritón es hijo de Poseidón, y según la mitología griega, los dioses eran caprichosos e implacables, por lo que Tritón sería una especie de Enrique VIII del mar, y les habría quitado la vida a todas sus esposas menos a su hermana Úrsula, a la que desterró, y a Atenea que falleció por el atropello de un navío. Y hasta aquí hemos llegado, ¿qué te ha parecido este vídeo? Podemos estar más o menos de acuerdo, ya que al final todo son especulaciones. Por cierto, si esta teoría te ha gustado y te gustaría conocer otra que tiene que ver entre Ariel y el príncipe Erick, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!